Invernaderos de producción de hortalizas, cafés, cítricos, aguacate y hasta el apoyo a ganaderos. Son proyectos que implementa el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del programa de estrategia Puente Agro en Pérez Celedón. Se trata de 138 familias de distritos como San Pedro, Cajón, Rivas y Páramo que reciben este apoyo. Vamos a también pensar en invernaderos, producción de hortalizas en ambientes protegidos, vamos a pensar también en cítricos, vamos a pensar en productores de aguacate y vamos a pensar también en productores que están en el programa del Nama Ganadería con la idea de que podamos fortalecer 100 familias en café, 15 en aguacate, 15 en cítricos y 18 que están en el Nama de café. Entonces la idea es abarcar todo esto con el objetivo de poder ir contribuyendo en la reactivación productiva del cantón. La intención es realizar el proyecto a la mano con otras instituciones como el Instituto de Desarrollo Rural y el Instituto Mixto de Ayuda Social. Ahora, ¿qué papel va a jugar el IMAS también? El IMAS nos va a apoyar también en otros productores que no se involucran en la parte de café con recursos de INDER, pero vamos a poder meter también productores con recursos del IMAS en el programa de ideas productivas. Al igual de eso, otros invernaderos más, también estamos pensando que si el INDER nos da esos invernaderos que van a ser 10 para las fincas, que el IMAS nos dé los recursos para poder meter dentro del invernadero recursos en tecnología, más que todo en sensores de humedad, que haya conexión a internet, que nos indique cómo está la condición del suelo, nos va a suplir semillas, nos va a suplir coberturas en plásticas, en un tipo de cobertura de suelo y también sistemas de riego con tanquetas, con sistemas de riego por goteo y también con dosificadores para que podamos inyectar directamente al suelo los nutrientes que la planta necesita. La intención es trabajar una serie de proyectos con tecnología. Queremos hacer una réplica de lo que se dio en Carrillo, Guanacaste, que ahí a nivel del mar producen lechugas, producen zanahoria, producen cebolla y queremos replicar eso en nuestro cantón con toda esa tecnología. Los beneficiados serán, son productores que pueden ser clientes del Ministerio de Agricultura, como pueden ser productores que nosotros hayamos identificado que ya tienen un emprendimiento en proceso, en camino. No vamos a buscar gente que empiece de cero, porque no, tenemos que buscar gente que ya tenga algo avanzado para poder fortalecer esa actividad productiva. El MAC ya trabaja de lleno en estos proyectos. El MAC ya trabaja de lleno en esto. ¡Gracias!